Ok va, paquillaje, listo, estamos bien, ok Listo va Hola que tal mi gente, como están, seguimos aquí en Comala Y estamos en un lugar, estamos con María Socorro Si estoy de acuerdo o estoy mal, no Si estoy bien Si estoy bien, María Socorro María Socorro es uno de los lugares cuando vengas aquí a Comala Tienes que encontrar los quesos más ricos que no te puedes imaginar De toda esta zona ¿Cómo estás María Socorro? Bien, gracias a Dios En el 2020, ¿por qué tienen que venir contigo? Ah, porque nuestros quesos son los mejores y están muy ricos Riquísimos, muy ricos Ahorita van a ver la variedad de quesos que tienen que va a sacar en esta grabación Y una de las cosas importantes que también tiene ella Es que, ¿tienes cuántos años que tienes ya con los quesos aquí Comala? Desde 1983 Estamos aquí en Comala Ay, qué padre Es un lugar, les voy a decir, yo tengo ya grabándola como unos 2, 3 o más años, ¿verdad? Sí Que estamos grabando con ella, traemos siempre que conductoras, grabamos Y siempre es un rating que llega a la gente Aparte que te conoce, me gustó mucho, ¿sabes qué? Me gustó que la gente habla bien bonito de ti Había gente que en los comentarios comenta que ellas cuando estaban chiquitas venían Y tú le regalabas queso Sí Y este Le damos bolitas de queso a la prueba Ah, y recuerdan mucho eso y se les hace muy agradable Que dicen, ay mira, recuerdo que yo iba en la secundaria Y ahorita ya gente grande como de 30 años O 20, no sé cuántos tengan Y este Y les recuerdan eso que les encantaba que les regalabas probaditas ¿Ya no haces probaditas o...? Sí, todavía Sí Ah, mira Cuando la piden, sí Aquí estamos Ah, pues ya saben, cuando vengan aquí pidan la probadita y no se van a llevar esa Se van a llevar un queso completo Es el mejor lugar aquí para lo que es, todo lo que es Colima Es el pueblo mágico para la gente que nos ve por parte de fuera De que no es de aquí de Colima, nos ve por parte de otra parte del mundo Vengan aquí, busquen, todo el mundo la conoce Hay muchos quesos, pero los mejores quesos son los quesos Comala Que están en la primera avenida La dirección está aquí, ¿cuál es? Es Allende 32 Por la pura entrada de Comala Es Allende 32 y nuestro número es el 3155802 Donde encuentran los quesos, los mejores quesos Eso es todo Pues ya recuerden que, este, ya lo dijo todo Para los mejores, también para restaurantes, para lugares que quieran, para tu casa Para que te lleves un gran sabor Vengan aquí a Quesos Comala Y recuerden que estamos en Veme Aquí Continuamos Uno de los 10 lugares más importantes Aaaaaaah Gracias por ver el video